Con un tema de estreno, sí señor, de nuestros compañeros, nuestros amigos de trabajo, sí señor, grupo maestra, el rey de la cumbia, sí señor, con un tema de estreno, la cumbia herrera. Tema dedicado, publicidad de semilloso, la banda del Estado de México, es el rey de Jesús Valencia. Tema de estreno, venga como dice, venga, ya llegaron, todas las gorritas que bailan, es el botín de abrazón, gorritas de la cinta y dos. Esa niña, dices de, la famosa ella, y solo la garganta, venga, todas las gorritas que bailan. ¡Venga! 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 Con tema de estreno 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 Estreno